Música Creo que hace cuatro años vine, que me invitaron al palco, cuando vine con Pepe Benet, estoy cojo y no puedo andar bien, eso es lo que me ha imposibilitado venir. Mi padre era el gran amigo de todos los jugadores de Valencia, es más, de un partido que fue mi padre con unos amigos a ver al Valencia afuera, en coches de aquella época, al regreso volcaron y el Valencia les regaló un palco para toda la temporada que quedaba de temporada por haber tenido el accidente. Y tenía a muchos jugadores de Valencia que muchos días iban a Chiva, a casa de mis abuelos, y allí se pegaban cada frita de torganizas y morcillas y todo, allí venían. Y tenían mucha amistad y cuando falleció mi padre, Salvador Monzó y Vidente Asensi, fueron a Chiva al entierro y lo llevaron a mi padre a hombros. Nos sacó el pase mi padre, a mí y a mi novia, y me acuerdo que veníamos de Conaltea, que vivíamos entonces, tomábamos el café en la Gran Vía, en Aquarium, y luego nos veníamos a Mestalla. Fuimos a Barcelona, íbamos con la ilusión de ganar, porque sabemos que si ganábamos éramos campeones, pero había una posibilidad, y es que si empatábamos o perdíamos, si Barcelona y Atlético de Madrid empataban, también éramos campeones, y perdimos. Entonces estábamos todos ya pendientes, entre ellos yo, con un cacharreto, aquellos que habían antes de aparato de radio, en la oreja, viéndolo, y cuando acabó el partido, en Valencia automáticamente quedó campeón. Y me acuerdo la avalancha de gente que nos tiramos al césped de Sarrea, y la gente, los jugadores y todo, que fueron a abrazar a Di Stéfano, fue muy bueno. Cuando me trajo mi abuelo, pues aún no me enteraba mucho, ¿no? Yo me enteraba de que era el Valencia y que me gustaba, pero tampoco me enteraba más como ahora. Entonces yo me acuerdo de los primeros partidos, por allí, a un Valencia-Rácil, marcó un golazo Canales, y eso es como que no se me borra la cabeza nunca. Y mi padre, pues luego me siguió sacando el pase, y hasta ahora. Conseguí que jugadores del Valencia históricos como Ayala, como Gallá ahora, se pusiesen en contacto con él, mediante un vídeo o una llamada, y que lo felicitasen, que sé que la haría ilusión. Muy buenas, señor. Muy buenas. ¿Cómo está? Hola, María. ¿Cómo está? Muy bien, estoy encantado de verte. Muchas gracias, igualmente. Yo me acuerdo de ti más que... ¿Cómo se encuentra? Tú y yo, imagínate. ¿Cómo te encuentras? Yo bien. Sí. A la artrosis. Yo le traigo un detallito. Muchas gracias. De nada, hombre. Rofia. ¿Te gusta? Hombre. Me voy a estrenar aquí, ya me dirá. Una alegría porque he visto un valencianista, un gran jugador del Valencia, ha sido un tío que ha admirado jugando al fútbol porque era una maravilla, como ha centrado. Y seré valencianista, pues hasta que me muera. Primero porque soy muy valenciano y luego porque soy valencianista. Técnico. ¡Ja, ja. Técnico. ¡No! ¡No! Oro porque soy valenciana, la!". Música